Ella dice que va, ella dice que vuelve Yo apenas me estoy levantando La comida en el cuarto nadie probó Las mañanas igual, en las tardes voy empeorando ¿Qué importa yo aguanto? Nena aunque no regreses quiero ir tu voz No existe un té que pueda curar No existe fe que pueda sanar No existe nadie como tú Mi cura y mi enfermedad Me cansé de leer Me di cuenta que perdí a mi tiempo No me importa nada Nada es lo que pasa cuando no estás Claro que te vi, claro que te perdí ¿Cómo crees que aguantan los cuerpos? Si me pierdo en la espera de algo que sé No existe un té que pueda curar No existe fe que pueda sanar No existe nadie como tú Mi cura y mi enfermedad No existe un té que pueda curar No existe fe que pueda sanar No existe nadie como tú Mi cura y mi enfermedad Hasta aquí llega mi última oración Puedes ver del pasado lo mejor Créeme que aunque quiera cambiar No existe un té que pueda curar No existe un té que pueda curar No existe nadie como tú